Mi nombre es Leidy, soy de Ecuador y estoy en tercer año. Para mí es una experiencia muy grata, más que todo a mí me encantaba la parte ambiental. Cuando se presentó la parte de estudiar agronomía, pues el enfoque que me dieron a conocer de la universidad me gustó mucho. Pero cuando ya llegué acá fue una experiencia, ya conocerla en sí fue mucho mejor de lo que yo esperaba. Y por eso fue como estudiar acá en Eres, es demasiado lindo. Es una experiencia muy grata estar aquí.